Buenas tardes, a todos bienvenidos a este programa de El Mismo Golpe, a través de esta Sol 106.5. Como de costumbre, nosotros estamos muy felices porque compartimos todas nuestras experiencias, todas nuestras opiniones con los oyentes de este programa, El Mismo Golpe. Y lo más importante que siempre me gusta resaltar, viejo Ñongo, es que usted no puede escuchar en el país completo, J.R. Correctamente, cobertura nacional a través de 106.5, zona metropolitana, 92.1 para todo el Chibao. El Mismo Golpe en la zona este, 94.7, 106.7 para la zona sur profundo. También todos los cibernéticos, las personas ya que están acostumbradas, el que no quería, pues tuvo que aprender, porque ya realmente el sistema lo obliga a poder aprender a navegar en la Internet. Nos puede escuchar a través de su celular, de su computadora, en cualquier parte del mundo, J.R. El Mismo Golpe. ConsoleFM.com y la aplicación que usted puede obtener en cualquiera de sus dispositivos celulares a través de las tiendas virtuales, SolFM. La comodidad también, la comodidad también de las notas de voz. Eso es bueno. Es un palo. Siempre bueno. Porque te evita estar escribiendo y te evita complicarte. Siempre buena nota de voz. Entonces, usted a través del mismo WhatsApp puede enviar su nota de voz y bomber alta. Sí, señora, al 849-642-5100. Inicia el mismo golpe y el país y gran parte del mundo sonríen. ¡Cállese usted! ¡Ay, sí! ¡Oh! Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. La alegría fue lo que encontré cuando sintonicé las 106.5 a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Mochi, santo, tu programa es un encanto. Cuando el tapón comienza a quillarte, tiene que sintonizarte y de una vez comienza a alegrarte con este programa que se llama... ¡El mismo golpe! Ustedes saben, vamos a estar claro, que nosotros los dominicanos nos gusta, o sea, nos gusta resaltar. Claro, siempre. Nos gusta sobresalir. Destacarnos, participar y destacarnos. Siempre es bueno destacarnos. Entonces, en las cosas que tú te destacas, tú quieres que el otro lo sepa. Evidentemente. Y ahí tú dices una frase muy dominicana, yo silbo a tapar remedio. O sea, ¿por qué tú entiendes? Yo lo que quiero que tú me digas, qué virtud tú tienes, qué tú puedes hacer, que tú dices, yo silbo a tapar remedio. ¿Aquí le corre a...? ¡Ay! Yo soy antidominicano en cuanto a eso. ¿Por qué? Yo no me presento para todo. O sea, tú no te prestas... Bueno, pero digo yo... No hay que te presente. Yo sé para qué soy bueno. Mis limitaciones, por ejemplo, uno mirar tú y dices, hey, hay un carro bañado y bajan ocho gente. Sí. Ay, sí. ¿A arranque a ver? Y a decir, ¿qué tú crees si es talco? No, yo no. Yo no pongo a un lado y bajan. Yo no sé qué. Un mecánico. Vuelve el motor de arranque a ver. Aquí te da un bombonete y se da un bombonete. Eso quiere que sea la piña. Uno es una bombonete, una que dice, la rodea. Sí. Se paran seis motoritas, cuatro carros y dos policías. Porque vamos a estar claro, tenemos buena intención. No, no. Pero la intención está. La intención está, pero el dominicano no sabe decir que no hay nada. ¿Tú sabes dar cosas? Claro, eso no tiene ciencia. Oye. ¿Para qué estudiamos eso? Es verdad. Que prende una cámara y tirale, mire, pa' aquí, pa' aquí. Pero vamos a hacerlo. Es un problema del dominicano que entra en toa. Sí, sí, sí. O sea, es verdad. J.R., ¿por qué usted entiende que existe la frase, yo sirvo a tapar el medio? Ah, tú ve J.R. de ahí. Yo creo que J.R. de lo que sí, tú vas a tapar el medio. J.R. de ahí. J.R. le suele mucha, mucha cosita. Porque vamos a estar claro. No es que tú tienes que saber hacer esto. Pero tú sabes que hay muchas cosas. Este va a ser el abuelo que va a hacer el primer carril, el caballito, me da el estudio en el garaje de su casa. A mano. A mano. J.R. Orgulloso, orgulloso. J.R. No, mira, tú sabes, lo que pasa es que yo soy como muy independiente. No me gusta como depender de nadie para resolver las cosas. J.R. Aleluya. J.R. Porque tú te sientas y tú le dices, mira, yo quiero que me pinten esa pared. Y el tipo cuando empieza a pintar, te derramó tres gotas, te está pintando donde no es. J.R. Espérate, espérate. J.R. Comienza hoy. J.R. Espérame esa brocha, ven a ver cómo es. J.R. Cómo es, exacto. J.R. Y al pintor yo le explico cómo es y sigue así. J.R. Entonces, eso me ha ayudado a que yo desarrolle, me desarrolle en muchas áreas y por eso yo puedo decir, salvo con todas esas excepciones, que yo le marcho a todo. J.R. Eso es, te pusieron a tapar remedio. J.R. No, 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 no. J.R. Mete mano, mete mano. J.R. Sí, yo le marcho a todo. J.R. Ivón Peralta, la importancia de servir a tapar remedio. J.R. Un remedito pequeño. J.R. Un remedito, amigas. J.R. Dosis pequeñas. J.R. Una dosis pequeña. J.R. Pequeñas dosis. J.R. Lo único que yo no invento es con medicina ni nada de eso, porque hay personas que son alérgicos a una cosa. J.R. O sea, yo no me gusta tal vez que es recomendándote pastillas ni nada de eso. J.R. O sea, tú no eres de las que agarras un botiquín y dices, mira, bébete esto, convídatelo con esto. J.R. No, yo te pregunto si te lo haré una cetamina ofensiva, porque yo sé que eso casi nadie, yo no he escuchado a personas que se han alérgico a eso, pero fuera de eso, yo soy dura buscando en Google. J.R. Yo resuelvo todo con Google. J.R. O sea, yo... J.R. ¿Tú eres dura? J.R. Dura. Si yo quiero cocinar algo y yo no lo sé cocinar, que no soy experta en la cocina para nada, yo busco las recetas googleando. J.R. O sea, normal. Y en mi casa todo soy yo que lo resuelto todo, en mi casa yo soy la que pinto, yo soy la que clavo, lo que haya que clavar. J.R. Ah, pues tú a lo mejor le sirve para tapar remedio, es bueno. J.R. Y me subo donde haya que subirse porque obviamente mi tamaño no me ayuda con muchas cosas, pero yo me subo allá, allá, pero sí, yo me la busco. J.R. Duraño, en el caso suyo, en materia de zapatos, en materia de zapatos, hay que hablar con ustedes, en una zapatería, la gente que está ahí dice, ese tipo sirve a tapar remedio. J.R. Duraño, en materia de zapatos sí, porque por ejemplo yo inicié empacando zapatos, pero luego yo tuve que aprender a coser zapatos en máquina industrial, luego tuve que aprender a coser zapatos a mano, con un hilo, luego tuve que aprender a montar zapatos en máquina, luego tuve que aprender a hacer inventario físico y hacer la planificación de una producción de zapatos. J.R. Duraño, en materia de zapatos, hay que hablar con ustedes. J.R. Duraño, ¿usted sirve a tapar remedio en una zapatería? J.R. Duraño, y otra cosa, yo no soy de saber de marca de zapatos, o sea, yo no te puedo decir que las mejores marcas de zapatos son ferragamos. J.R. Duraño, yo te digo, este es bueno porque tiene esto, 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 esto. J.R. Duraño, es por el material. J.R. Duraño, por el material, la terminación y todos los elementos que pueda tener. J.R. Duraño, o sea, no te digas que fulá, que corriendo con unos ferragamos, dije, guau, que ferragamos, dije, que tú te ven marca, no, tú tienes que topar zapatos. J.R. Duraño, y ver, y verlo. J.R. Duraño, 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 no, yo tengo pulmón, sobrño. J.R. Duraño, u Mashandroño, la palabra es de el sanganeo, porque todo el sanganeo manda hacer algo y termina haciéndolo." J.R. Duraño, el sanganeo. J.R. Duraño, cuando tú hablas de un sanganeo es un tipo de sanganeo. J.R. Duraño, el sangueño es un tipo que tiene mucha sanganeo. J.R. Duraño, el sanganeo, que te piensas el depresamento sanguineo. J. R. D V Taño, el比boque v duro pancia. ¿Cuál es la característica del sanguíneo? Es muy imperativo. Yo soy sanguinísimo. Es muy imperativo, una persona que es muy antigua. Sí, nos estamos dando cuenta. Porrasche. Porrasche. Dosificate. Espérate un segundito. Véjate un té de canela. No, pero déjalo que se desapoye. Vamos a ver. Explícame el sanguíneo. Exacto. La persona sanguínea es una persona que es muy imperativa. Es una persona que es muy activa. Por ejemplo, en el caso mío. Porque tiene mucha sangre. Sí, yo llamo un colista que vaya a hacer unos coros para buscar colores a la canción que no sean los colores del cantante, de la voz principal. Y yo siempre termino haciendo una voz. Yo me desespero. Y el hermano se dice, no, 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 así no. Vamos a hacer otra. ¡No, así no! ¡Espérate! Yo voy a entrar. Yo voy a entrar y te la voy a hacer. Yo he grabado piano, yo he grabado guitarra. Yo he grabado A&B desesperado. Que el tipo no me gusta y yo lo hago yo. Así llegó Luis Polonia. Eso está bien. Luis Polonia era profesor de inglés de la academia. ¡Guau! No relaja. ¿Cuándo eras jovencito? Sí. Américas de Polonia. Profesor de inglés. Él jugaba, profesor de inglés. El profe, el profe, el profe. ¿Y dónde se juega ahí? Saca por el hombre. ¡Esto que tú estás atacando tú que son así! Espérate muy. ¡Tam! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo me di cuenta que yo estoy atacando para remedio. ¿Por qué? Un día que llegué a mi casa y no había luz, se dañó el inversor, y agarro yo un UPS que tengo ahí fuerte. ¿En serio? ¿En serio eso funciona? Y me senté, y digo, guau, yo no voy a dormir sin luz. Fuerte, agarréle con este inversor, cogí mi UPS, empecé a conectar, ta, 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 ta. ¿Tú supiste? Frequecito amanecí. ¡Oye! ¡Ah, por el UPS! No sé, porque es la misma función, y dice como hace mi amiguita Ivonne, aguglear. Aguglear, claro, después de papá vuelta y ya uno hace de todo. Sí, porque vamos a estar claro, el que sabe un poquito de electricidad, en una casa resuelve muchas cosas, y ahí ya es una persona que sirve a tapa remedio. ¿Y si yo le tengo miedo a la electricidad, por qué? Uno lo ve así, o sea, lo que te digo es que uno lo ve así, porque por ejemplo, si yo se abregan, si J. se abregan con electricidad, y resuelve algo con un abanico, y después tú lo ves fregando, que son dos cositas sencillas, pero que no es muy común, hombre, son diferentes. Ah, no, pero el tipo se lo va a tapar el medio. Cuando yo estudiaba en Cuba, en el curso de una clase de electricidad, dijeron, ¿quién no le termina la electricidad? Dijeron, yo no le tengo miedo. Ah, pues usted no la conoce, póngase a péterla para que conozca la electricidad. Yo le tengo miedo. El amor de electricidad le tiene miedo. Yo le tengo miedo. Yo acabo de votar algo esta mañana, que me llegó apenas hace dos días, que lo pedí por internet, que es como si fuera un termo, pero que sirve de batidor, como de licuadorita, personal. Y eso, cuando yo lo prendí hoy por primera vez, no hubo forma de que se apague. O sea, no se apagaba, y empezó a votar como un humo y una cosa, porque ya se estaba sobrecalentando, y no había forma de que se apague. Yo agarré con el prendido, fui al zapacón de la calle, lo tiré ahí, prendí, yo que se apague algún día. Claro, yo... Es que ya fue dañada. Yo no sé, me imagino que ya se apagó, yo no sé. Estaba broken. ¿Qué fue donde daste? El termito que compré, porque que no se apagaba. Y tiene una cuchillita adentro, y dice, esta vaina me explota aquí adentro. Sí, yo soy bueno en dos cosas. ¿En qué? La primera. Lo primero, como yo calzo 12,5 y 13. Ah, ¿y cuántos pies te tiene? ¿6? No, dos. Ah, ok. Tiene que tener 6. Jesús. Yo salgo no encontrando grandes zapatos, zapatos que valen 350 dólares, yo los contigo en 60 por lo grande. Oye. Ah, sí, es verdad, son más baratos. Porque no es común ese... Porque tú ves especiales, y tú ves especiales, son de 11 para arriba. Sí. 11, 12, 13, 15. Sí, los números 7, 8, 9 y 10 se acaban de... A Faru le va bien. A Faru le va bien. Y a Juan Carlos. Y a Yoha. En ese departamento. ¿Cuál es tu casa, Yoha? 12. 12, 12, ¿eh? 12. ¿Y entonces, hermano? Ah, entonces, la otra cosa es que yo no le pago un Netflix a nadie. Yo estén de mi propio programa, que ahí veo... Las series de una salían dos años a Netflix y ya están ahí. ¿En serio? ¿Cómo así? Este es el tipo bueno. Está bien, hermano, gracias. El tipo es bueno porque en conversaciones, en conversaciones en grupo, cuando se habla de Netflix, el tipo opina, te opina con base y de una vez te mete un programa. Sí. Y si se habla de tenis, te dice, no, tú tienes que ir a tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tú dices, no, pues el tipo, si no está para remedio. ¡Buenas! ¡Buenas, Albert! Adelante, hermano mío. Buenas tardes. San Francisco Macorís con el mismo golpe. Serie 56. ¿Cómo está el ambiente para el juego hoy? ¿Cómo está el ambiente para el juego, San Francisco? ¿Cómo es? ¿Cómo está el ambiente para el juego hoy? No, está bien, un poquito, tú sabes, esperemos en Dios que nos vaya bien, a ver si no nos saca. No, pero el clima, ¿cómo está en San Francisco? Ah, no, está bien, está bien, está bien caliente, se secreta para jugar. Hoy se juega pelota. Sí, Albert. Dígame. Hablando sobre el tema, mira, yo soy una persona invidente, mi nombre es Robinson. Ok. Y yo, cuando sigo hasta para remedio opinando del tema, cuando están, por ejemplo, dando un curso de informática, me gusta enseñar a la otra persona a leer y a escribir a nuestro modo. Y yo siempre le digo a los muchachos, para que la vida se te haga más cómodo, a esto y a esto y a esto. Tú sabes, soy bueno enseñando, sigo para eso. Ay, qué lento. Excelente, excelente, siempre bueno. A lo buenas. Mi hermano Albert. Adelante, hermano querido. Habla Julián Sánchez de Capotillo. Dime ahí, Julián, ¿qué tenemos? Bueno, primeramente, yo soy malo para todo y bueno para nada. Oh. Dime la explicación, por favor. Explícate. Malo para todo y bueno para nada. Oye, yo no sé poner ni siquiera un bombillo, yo tengo que pagar para que pongamos un bombillo. ¿En serio? A nivel de electricidad, espérate. Sí, a nivel de electricidad, estaban hablando de electricidad. Para eso yo soy miedoso, miedoso. De una vez que me di un correntazo más, nunca he vuelto yo. Y es válido. A poner un bombillo. Es válido, es válido. Pero, 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 ya volviendo al tema principal, yo me, ¿saben realmente qué me di? Bueno, yo, por los tutoriales, hace promo y demo de voz en computadora. Yo descargué un programa llamado Waze y buscó un tutorial ahí, aprendí a hacer eso. Y en la iglesia. Editar audio. Sí, editar audio. En la iglesia, a todas las actividades de la iglesia, soy yo el que le hago el anuncio, la promo, para que vayan a la calle a regarlo. ¿Con su voz y todo? Con mi voz y todo. O sea, tú haces perifone. Le damos un demo, le damos un perifoneo. Pero, 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 vamos, vamos a hacer una dinámica. Tú no tienes un demo ahí que puedo poner algo. No lo puedo. Anuncia, anuncia una venta que hay para recaudar al fondo de la iglesia, por ejemplo. Sí, 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 por ejemplo, arrancamos. Este domingo es la venta. En tres, dos, ¿cuánto te llamo, hermano? Julián, me llamo Julián. Julián, el locutor. Habla en este programa el mismo golpe. Damas y caballeros, este próximo domingo, a las nueve de la mañana, gran quermen profundo. Así que, no me acuerdo, no siempre lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. Tiene dolor en la espalda, dolor de riñones, requiña, mazamorra, ñañara, gripe, estrés, dolor de cabeza, dolor en la espalda, en los pies, en los dedos, todo, todo lo que usted tenga, se lo cura el mismo golpe. Y solo le cuesta 106.5, con la joyeta, Jochi Santos. Oiga usted, señora, usted también, caballero. Buenas. Buenas. Adelante. Ay, qué chulo. Buenas tardes. Mira, yo quiero estar en medio porque yo no puedo ver a un técnico que hace un trabajo sencillo, yo lo copio de una vez. O sea, que usted realmente es un copy paste. Yo copio de una vez. Y una vez pagué esto, preparé una nevera, case 5.000 pesos. ¿Qué? Cambiándole el timer, descongelando el panel del freezer y cambiándole una cuestión, el número de... Hola, Jochi. En serio, perdón. Oye, en el tipo me hice una museraña, duró como una hora, me cobro cada 5.000 pesos y yo vino que él le cambió la nevera. Ay, oh. La nevera con un araña le dio lo mismo, yo fui compré justamente lo que él compró, mi mamá. Oye. Y yo le cogele mi nevera, activé mi agua, agarré una jeringuilla, un arrito, le cogele mi freezer, cambié el timer, que nada más ha llevado tornillos, y quité el panel que lleva como 4. Y yo tengo mi nevera. ¿Las tornillas altas? Ah, pues. ¿Qué? 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 Yo soy una jeringuilla. Yo soy un buen... Yo... ¿Tú no haces ni en tu casa? Es la cosa de la casa, profesor. ¿Tú no pones ni un bombillo? Yo trapeo, yo sé cocinar, yo sé ese todo. No, 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 porque hay muchas cosas que yo hago. Eso es bueno. Te está burlando de... Hay muchas cosas, pero yo te digo de cosas profundas así, que de arreglar la nevera, que un tema con una estufa, que la lavadora que le pasó tal cosa, que hay un tubo de... Yo sé por en el estar la estufa. ¿Ese es el fregadero o en el estar? Sí, la corneta. Que hay un tubo de la plomería, que yo... Sí, yo eso se enfocó. Pero un momento de olla full, en la bañera de mi casa, en Villa Consuelo, el agua así va lenta. Tú pensabas bañarte, que era jarrito. Estaba por los pies. Yo tenía tinaco. Se miraba con el agua por los tobillos. Por los tobillos. Yo tenía que sacar un viejo guate y sacar... Y en olla no podía, complicado. Y le diste una hoja. No había forma ni el peje. Yo le dio como 300 pesos. Entonces el desagüe que daba, en la parte de afuera del baño, en un tercer piso. ¿Quién es el peje? El peje era un plomero del barrio. Que le revisó al pelear en el 96, ganando 7 mil pesos en el 96. Loco, loco, loco. Encargada de plomería del Teatro Nacional. Encargada de plomería, 7 mil. Yo no me empleo por 7 mil pesos. En el 96. Para donde ha sido trabajo por 57 pesos. Por 57 pesos. Y no te rompo. Y un pote de rom y un bíber. Porque yo no voy a emplear, esclavizado, chora, porque yo... Yo peleé por el partido. Dije que él sí. No, se murió, se fue. Se fue, se fue. Se fue, se lo llevó. Mira, y yo tenía que subir a la casa del vecino, una escalera que me prestaban. Subía al segundo piso de mi casa. Que daba al tercer piso de mi apartamento. Pa' de ahí quitar el sifón, meter y hacer. Para limpiado. Dos veces al año. Una varilla. Dos veces al año. No es fácil. Hasta que tú puedes buscar mil y pico pesos y mandar su trabajo bien y ya no se aposaba el agua. La olla. Pero aprendiste. Pero aprendiste. Aprendiste lo que es un sifón. Yo dije, por si un tubo directo o no, se pone un tubo directo. Los residuos van hasta paredes. Tienes un sifón para que el agua baje. Haga la cura, los desperdicios se queden aquí. Después ahí tú puedes tapar. Dios, mierda. Tú sabes que la necesidad es la madre de la creatividad. Uno crea muchísimo. Uno tiene ollas rotas, tú hace lo que sea. ¡Buena! ¡Fuerte! ¡HALÓ! ¡LA GENTE! ¡Adejate! ¿Qué es lo que tenemos, Vale Parking? Muchísimo. Pero, 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 pila de frío, mi hermano. Está sabroso. Hay un frío ahora mismo que es indescriptible. ¡Oh! Para el frío es X y más, ¿sabes esto? ¡X y más! Dime de ti, Vale Parking, querida Nueva York. Tú sabes dónde hay que darme mi banda mía aquí en Nueva York. ¿Dónde? ¿Dónde? Cogiendo trenes. ¡Eres duro en tren! A mí hay que llamarme para coger trenes. Es decir, tú sabes los horarios, las combinaciones para cruzar. ¡Otra vez! ¿Sabes cuál transita fin de semana, cuál transita de noche, cuál enlace tienes que hacer y todo? Hermano mío, pero yo tengo panamíos llamándome. Estoy en el tren, ok. ¿Para dónde vas tú? Tú eres el tren. Mira, no lo coja ahí porque ese dura mucho y va a local. Coge ese que es pre, muérdate en tal sitio y ahí tú llegas más rápido. Vale Parking, necesito que usted haga un compromiso público conmigo. ¿Cuál? Que te enseñe a hacer. Yo nunca... A mi alcance y no hay golpes. Oye bien, yo nunca, nunca me he montado en el tren de Nueva York. Usted no ha ido a Nueva York entonces. Pero empe, eres el profesor. ¿Tú le has gustado el metro de Nueva York? Yo no me gusta. O sea, no, tengo como que, como que no me gusta mucho. Tiene una fobia. No, no, mírame a los ojos y dime que tú estás relajado. No, te lo juro. Tú le has aceptado toda tu vaina con tu comida y tus ñoñerías. No, 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 pero eso puede ser un asunto. Coño, está con los trenes. Tú eres el metro de Nueva York. Claro. Pero es mío, pero bájale algo. Pero espérese, profesor. No me he montado porque cada vez que voy son cosas puntuales. Tengo a mi compadre Luis Cáceres allá y siempre andamos en el carro de él. Pero tú te coges un día para el tren. Pero es que no me llama la atención. El olor del metro. En serio. Del software. Ah, qué bueno. Es muy particular. Pero he ido a otros países y he tenido que montarme en el tren. Entonces ya tengo que conocer de Nueva York. Porque Vales Parking ya está duro. Necesito Vales Parking que usted haga un compromiso público y me dé el verdadero tour en el tren de Nueva York. Le toca, le toca. Claro. Pero tú lo que tienes que decirme es fecha, para donde tú quieres ir y estamos metiendo en el tren. No hay problema. No hay problema. Para que usted coge el día y ande conmigo. No hay problema, no hay problema. No, pero tú sabes que hay que llenar unos formularios, una vaina porque tengo que atender a la mujer, tengo que trabajar. Tú tienes que avisarme con tiempo. Pero yo estoy aquí. Yo te aviso con tiempo, tranquilo. Entonces, seguimos con la ruta tuya del tren. Yo también, Vales Parking. Vale. No, pero yo, no, lo que te digo, oye, acá hace rato la mujer mía, no, que tengo una entrevista. Y yo, mira, no coja hasta allí el tren, porque está el tren se debata mucho y siempre mayormente se daña. Coge este y baja ahí y coge la guapa. Esa es verdad lo que se daña. Y a veces se frena que tienes que parar que cruce otro tren o que haya algún tren dañado adelante y este no puede llegar y se para a mitad del camino. Ay, Dios. Y cuando es por abajo del lío, porque tú estás sin señal. Ay, sí, exacto. Es complicado. Gracias, Vales. Mira una cosa. Me escribe Roosevelt. Doctor Hottinger, 45 en Twitter, me dice, perdón la corrección, Correa, pero Polonia nunca fue profesor de inglés. Ay. Marichal no lo firmó y le ofreció ser profesor de inglés. Y él lo rechazó categóricamente hasta que firmó con Oakland, que era el equipo donde trabajaba Marichal. Yo sabía que había un profesor de inglés por ahí en medio. Matido, exacto. Había tenido una confusión. Él dijo que no, que no. Yo sabía que había una clase. Había una clase de inglés. Dije, no, tú pues por lo que no nos da. El profesor de inglés dijo, no señor, yo voy a batia. Ok, buenas. Buenas tardes. Adelante. Bien, colega. Bellito de Virginia, ¿cómo está todo? Bellito. Bien. Bellito de Virginia. ¿Qué tal? Oye, yo sirvo para remedio, señores, porque ustedes saben que aquí en Estados Unidos uno tiene que hacer de todo un poco. Hay que montar un televisor, pero que eso es chirrón, entonces yo no tengo miedo que él me calla. Entonces, tranquila, hermano, que estoy aquí, pero pues esto vamos a resolver. Ay, hay que montar una cortina, una vaina. Yo la monto, ¿cuál es el problema? Yo hago de todo. Imagínense, yo soy nieto de... Mi abuelo está en el asco, porque ese señor hacía de todo. Se moría una persona y él le hacía la caja de muertos. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, señor, servía para remedio. Él mojaba su madera y le ponía la curva. Él hacía todo, hasta dominó, hacía el señor de herramientas. Ay. De escalera, señorera, ese servía para remedio. Entonces yo salía de mi abuelo. Exacto. Ah, pero bien. Ya ustedes saben, mi gente, se los... Un abrazo, Peñito. Muy bien. Buenas. Hola. Adelante. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y usted? Mira, don Suro, en mi familia no suele tener un sonido amigo. Que eso sirve para todo. Ese tú lo llamas. O sea, mira, en la mano no me está funcionando. Ah, no, no te preocupes, no paguen más. Yo voy. Oh. José, mira, en el fregadero, yo siento como que un sonido, como algo. No te preocupes. Un bombillo, una ventana, un lo que sea. Oye, eso sirve para remedio de un departón. Ese hay que ser su homenaje. Ese es duro, eso es duro. El ballet parking es verdad que es duro en tren. Él incluso sabe en qué puertas montase. ¿Cómo? Para salir rápido en la hora pico. Pero bueno. Buen dato ese. Se puso para lo de él. El trenólogo. Tú sabes que yo, mi familia también tiene uno que sirve otra para remedio, el compadre. Ah, el compadre, que sí es duro. Ah. Si tú necesitas que te pinten, pinta. El mejor. Si hay que instalar un abanico de techo, te lo insta. También. Si hay que cepillo una puerta, te la cepilla porque estás chocando. Ah, pero Leo. Sí. Si el tipo tiene que fregar, friega. Si el tipo cocina el mejor cocinando. Bueno, ese es el que hace el sancocho. Ah, no, pero... Tú lo conoces. Sí, yo sé quién es. El tipo es duro, pero ese sirve a tapas de remedio. No. Ah, por eso. No, el vaina de ese no vi. Sí, el tipo es duro. Buenas. Yo sé quién es. Al lado. Al lado. Al lado. Sí. Sí, adelante. Sí. Mira, yo soy cinta negra en electrónica. O sea, háblame de por qué realmente tú sirves hasta para remedio a nivel electrónico. Mira, lo primero, yo soy ingeniero electrónico. Ajá. Pero trabajé hace muchos años en una compañía de UPS cuando había una situación de apagones muy grande en el país. Y yo hice la modificación de la UPS de Japón, que después lo homologaron y así lo hacen hasta hoy. Oh, ¿en serio? ¿Lo patentizaste tú, no? No, yo era parte de la empresa y cuando uno es empleado de la empresa, la patent no se hace. ¡Ay, qué barbaridad! Trabajé en una compañía automotriz, de la UPS 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 de la UPS. Oye eso. Ah, porque tú eres bueno. Él no aplica para tapar remedio, porque eso va a nivel de profesión. No, y también está supeditado a la electrónica. Claro, que directamente con eso. Vamos a estar claros de que el que sirve para remedio es porque realmente sirve para muchas cosas. Sí, no, y porque tiene la actitud para eso. Señores, yo solamente lavaba de un vehículo en mi vida, que fue la primera vez mi guaguita verde. ¿En serio? Ah, no, yo no. ¿A Mauro le lavaba su guagua semanal? Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, cuando yo estaba aprendiendo a manejar con 13 y 14 años, esa edad, no, yo salí a lavar el carro dos y tres veces a la semana para aprender a darle para adelante, para atrás y para el que ame, y salir a la calle y darle una vuelta y volver a ponerme. Amaury sirve para remedio también, porque Amaury, por ejemplo, Amaury pone música. Es coordinador general del mismo golpe. Según él, se cocina bueno. Es soldador profesional. Es atre, es atre también. Es aburrido. Es un desastre también. Sabe arreglar radio. Ah, no. Lava su guagua los domingos. Pero todo esto es por tacaño. Y es cocinero también. Todo esto es por tacaño. Y es cocinero. Y todo se produce el programa. Y hace unas guineas al vino muy buenas. Y hace unas guineas al vino muy buenas. Y hace un chivo que hay que fajar. ¡Ah! ¡Maritaje! Bueno, hasta un chivo, invítame. ¡Halo! ¡Wey! ¡Adelante! ¡Correalo, muchachos! ¡Wey! Estoy en Junior de New York. ¡Buenas tardes, Junior! ¿Qué te ha dado llenar? Mira, yo soy diseñador gráfico, ¿verdad? ¡Ay, por qué! Yo soy diseñador gráfico. ¡Excelente! Yo soy bien crafty. Yo soy bien... Yo... ¡Finnis! ¡Oh, bien! O sea, yo... ¿Cómo se llaman los... Los... ¿Cómo se llaman los taburetes? ¡Taburetes! ¡Taburetes! Yo... Los cuadros. Yo tengo una aplicación como Handyman. Y ahí yo me he abocado bien pintando y eso. Aparte de que es mi trabajo. Y eso no... O sea, yo no fui a ninguna discuela ni nada. Yo seguí así bien con la mano. ¡Ey! ¡Bien de manualidades! ¿Tú eres súper? No. Pero puede ser. Yo tengo una licencia para hacerlo en caso de... Exacto. O sea, yo no dije... Dígame el súper, que sí o qué. No, no. Tú lo soy. Tú sabes que... Yo era súper, súper como... Manos en los cabezas y baila. Tú sabes... Tú sabes que el dominicano que emigra a la ciudad de Nueva York desarrolla esas habilidades... No digo yo. Por sus limitaciones económicas, él no tiene que resolverse. Sí, ¿no? Y el tema migratorio y todo lo demás. O sea... Claro. Cuando tú llegas, que tú... Y lo cargó. No tienes un título, que tú no eres profesional... Tú tienes que hacer eso. A eso que usted va. A eso que usted va. ¿Vamos a estar claros? Va aprendiendo. ¿El que es profesional a veces va a eso? No, oye. Lo primero que hace... Yo soy asistente del súper. Sí. Sí, de verdad. Sí, entonces va aprendiendo de todo lo que hace el súper. ¡Buenas! ¡Aló! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡No me abrió el video, primo! Ah, pues yo se lo mando ahorita. Se lo mando ahorita más tarde de nuevo. Dime de ti, hermano, mi hijo. ¿Sabe qué? Yo soy músico con Hijo de Gato, Cazaratón. Y en Nueva York es donde más músicos frustrados hay. ¡Ajá! ¡Ay, madre! Nos tiene. Oye, ¿cómo que tú le das a la güira? ¿Cómo que tú le das a la conga? ¿Cómo que tú le das...? ¿Tú sabes, la banda de Blocos? Tocando por ahí, tocando, como yo lo puse a tocar, soy yo ahí, Felipe Arremedio, también. Ah, bueno, verdad. ¿Y qué tú tocas, primo? Yo toco percusión completa, toco piano, toco guitarra, también. Ah, pues música. El fuerte mío era percusión. Yo he tocado con muchos grupos aquí, pero que ya tú sabes que la música latina aquí ya no está rentable, entonces me retiré ya un poco de eso, ya toco lo tiene familia también, ya los viajes y eso, ya son un poco difíciles. Sí, es complicado. La música, la música sigue en mí y yo... Primo, ¿qué edad usted tiene, primo? Primo, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo 43 años. ¿A punto de llegar a la oficina de ti o allá en Villa Consuelo? Claro, José Joaquín Pueyo, claro. Sí, por el parque. Por el parque, por allá atrás. Sí, nosotros ahí siempre de pequeño estábamos ahí bregando ahí, ahí ensayaban. En Dinamiquilla. Sí, también. Sí, ahí, para ensayar con el grupo y había, me acuerdo, un lugar ahí que se bailaba todos los lunes. Sí, al doblar, el secreto musical. Exactamente. El secreto musical, exactamente. Ahí nosotros vivíamos también, jovencitos, pero ya es una estalladera de uno, como se llevaban los enceros, las maracas y lo que sí o qué, paulo. Sí, claro que sí. Y siempre, bueno, yo me mantuve siempre viajando. Yo vivía aquí desde los 12 años de edad, pero siempre me mantuvimos en contacto con el parque porque viajábamos con muchos grupos también allá. Ok. Pero es muy bonito la experiencia de la música, pero lamentablemente ya en estos tiempos es un poco difícil la música latina aquí. Gracias, primo. Gracias, hermano mío. Un abrazo. Buenas. Como yo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el médico le mandaba a darme simplemente esa leche porque el niño nació con muchas dificultades. Ok. Yo estaba feliz y mi parida también y me sacaba la leche con ese estacador, mira, y sacaba unos biberones llenos. Ese y tu bebé y ese otro niño son hermanos de leche. Así se dice en el barrio. Claro, claro. Así se dice en el barrio cuando comparten seno. Y cuando ellos sean grandes van a ser compadres de leche porque se dicen, dígame compadres de leche porque ya tú sabes que ser compadres con tus otros. Sí, sí, sí. Sí, yo comía mucho bacalao. Ajá. Ajá. Sí. O sea, yo comía mucho jugo de abuelas. Sí, sí. A ver si esos niños no eran intolerantes a las dos. Sí, gracias a Dios. No, porque eso ya... Sí. Hazel tan pasado. Sí, yo no. No lo leo. 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 Pero se acabó los biberones llenos, 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 llenos. ¿Cuántos biberones tú estabas dando por semana, mamá? Oye. ¿Cómo? ¿Cuántos biberones tú estabas dando diario? No, no, no. ¿Para no? ¿Diario? Sí. Para los dos, cuatro biberones. Ah, son buenos. No, 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 porque son buenos. Son cuatro biberones, dos y dos. Sí, yo te estoy llorando de Puerto Plata. ¡Ay, qué bonito! La amiga de nosotros que llamó por semana de la Tráctica. No, 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 yo soy otra. Ah. Yo soy Yorquina. ¿Yorquina? 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 Ok. ¿Yorquina? No. Bueno, Yorquina, porque qué bueno que usted hizo ese acto de ayudar a ese otro niño a darle su leche. Claro. Solidaridad. Solidaridad. Un gesto noble, un gesto muy noble. Sí, un gesto noble. Sí, sí, no, a mí me gusta sacar la leche y sube ahí. ¡Ah, ok, 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 gracias! ¡Gracias, su vecina! Bueno, va a seguir. Y exportando la hija de los ejércitos, Dios santo. Hubo una señora que naufragó, que naufragó, que naufragó cerca del desecho, cerca de Puerto Rico. Y ella amamantó a los compañeros. Ah, sí, ¿en serio? Puchilora le hizo un trabajo a cerca de dos años. Ah, sí, yo lo recuerdo. Yo lo vi. Hace como dos años, porque estaba muriendo. En el desecho no hay nada, no hay árboles. No me imaginas. ¿Dónde? En el desecho. Le hicieron desecho una zona. Un callo. Son unos islotes. Un islotes. No sé si son callos o islotes. Bueno, maldito. Alguien nos va a aclarar. Que está cerca del canal de La Mona. ¡Ay, Dios mío! El desecho, el que se queda ahí. Ahí los botes del arma del... ¿De la guardia costera? De la guardia costera. Ni pasa, porque sabe que el que llegó ahí, fácilmente se fuñe. Y el que está ahí se nota cuando hay alguien ahí, porque no hay nada donde tú guarecerte ni nada. ¡Wow! Entonces una señora que estaba amamantando... ¿Y eso es hasta que sube la marea? No, no sube tanto. No. Se mantiene, se mantiene con vida, pero no hay nada. ¡Wow! Entonces esa señora, se ve en esa idea que estaba pasando, que se fue en Yola amamantando. ¡Wow! Y ella ayudó a sus compañeros náufragos. Ah, sí, yo lo recuerdo perfectamente. ¡Wow! Usted era hasta un nombre. Usted era hasta un nombre. ¿Alguien me va a decir por aquí ahora? Sí. ¡Buenas! 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 ¡Aló! ¡Sí! Hermano, el fruto que yo me he dado con esa mujer. ¡Buenas! Yo tenía los dedos cruzados. Yo tenía el dedo aquí. ¡Buenas! Yo dije, bueno, pero si ella... ¡Dígame! Oye, vamos a ganar hoy. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Una gente me lo dijo. ¿Quién? ¡Tea Chan! ¡Tea Chan! ¡Claro! ¡Claro! Él fue a durar un año sacando el edificio de Tea Chan. Para que lo sepan. Ya él dijo quien se supone que era Tea Chan, ya le quitó el gusto. ¡Claro! Es verdad, le quitó la mano. Él le iba a decir, no, una cosita, averigüe. Tea Chan, yo voy a decir el próximo tema. Yo voy a decir quién es Tea Chan. ¿Tú sabes quién es Tea Chan? ¡Claro! Yo voy a Tea Chan, pero ya un punto y ché me lo dijo Tea Chan. Una cosita, un profesor. Espectativa. Puede haber creado... No, pero todavía. Puede haber creado una espectativa. Yo se esperó. Para la próxima. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buencillo! ¡Zafa! ¡Dígame! Tea Chan, zafa. ¡Dígame! 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 El hombre que escuchó a la mujer es que me convence como ocurrió, que es cuando uno quiere pagar la fatura del listro de Correa. ¿Qué? El volvió a ingerar allá. El guiño no quiere pagar la fatura del listro de Correa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo ocurrió! ¡Lo ocurrió! ¡Lo ocurrió! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te lo ponemos bonita! Yo estoy bueno dando consejos. ¡Dando consejos! ¡Ay! ¡Qué lindo! Usted a nivel de consejos sirve tapas remedios. Necesito... ¡Buenas! Yo escuché a la persona, a la mujer especialmente. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Es bueno dando consejos! ¡Buenas! Estoy enamorado, y reígué escuchándola. ¿El hombre que escuchó a la mujer? ¡Ay! Estas mujeres en la parte de debilidad. Están mujeres se ahogadas, y se tiene café, todo esto, todo esto... ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ah! Pero ahí estoy bueno estoy escuchando. ¡Sí! No es bueno. ¡Sí, no! 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 TENEMOS A COSAR. NO, TÚ TIENES QUE EMPICAR. SI NO OPINA, NO HICITES NEJAS. ESO ES MAJOR OPINA ENTEN QUE YO SOY BUENO. MEJEMOS COSARO A LO QUE SE. YO NO SÉ QUE HACER. YO ESTOY MEDIO MALO LA GRIPE. SI COJO PALETADIO HOY, ESE SERENO, ME PUEDE. ¿QUÉ TÚ QUIERES HACER? QUIERES PALETARIO. BEE, BEE, BEE. Y YA. ESPERA QUE ME VOY A LA GRIPE Y CORRE OTRA VEZ. AH PÓ NO VAYA. TU CREO QUE LO MISMO DE MI CASA? NO PUEDE AMANECER CON UNA FIEBRE NO QUE HABLÉ CON PAPITO Y ME DIJO NO ME COJAS SERENO AH POR NO VAYA TU LO QUE LE ESTÁS YOANDO ERA LA PERO YO ESTOY HALTO DECIRTE Y YO CUANDO TU ME DICES YO TE VOY A DEJAR QUE TU HAYA LO QUE ESTES DE TU GANA QUE FUERA ESTÁ EL PUEDE QUE LA GENTE FINALMENTE HACE LO QUE QUIERA SI CLARO CUANDO ME DEJAR ESO ME PREGUNTA YA ME PONGO EL QUE TU TE QUIERA PONER PERO AL FINAL YA PONER EL QUE ELLA QUIERE ELLA QUIERES YO DIJO CUANDO USTED QUIERE PONER ESA OK PONTE CUANDO TE QUIERES MÁS EL ROJO O EL VERDE EL VERDE PERO EL ROJO ESTÁ BONITO PONTE EL ROJO PONTE EL ROJO ES QUE HE SALIO MUCHAS VECES EN FOTO CON EL ROJO PONTE EL VERDE PONTE EL ROJO PONTE EL ROJO NO TE TIRE FOTO NO VOY SUBIR NADA VOY BUENO TU QUIERES SUBIR PONTE EL VERDE PONTE EL VERDE PERO NO TE PUEDE PREGUNTA NADA EL PIDO NO DISCUTIR SEÑOR Y DEJA QUE EL MUNDO RUEDE La gente me habla así, yo además peleo por redes sociales, pero yo en mi vida. Yo sé que sí. Mi vida yo no voy a pelear a chocar, para chocarse ahí están dos gentes, yo no soy el otro. O sea, tú estás como el cuento del tipo que se encontró con el pana. ¿Qué le pasó? Y que no, espérate, que... Oh, pero qué bien, tú estás, pero tú te mantienes, pero wow, pero ¿cuántos años? Tú tienes 65 años igual que yo y tú te mantienes bien, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Y el tipo, no, que... Yo no discuto con nadie, yo no peleo con nadie, yo... No, pero no puede ser eso, ah, pues no es eso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Aló, adelante. ¡Qué bueno la ochenta! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué dice Correa? Todo bien, hermano. Qué bueno, qué bueno. Yo sí voy a papar remedio, hermano. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Por ejemplo, mi jefe dice necesito resolver las puertas ah está bien yo se las resuelvo ah es porque la llave es la mano venga yo se las resuelvo y cuando quiera también se las resuelvo pero resuelve de verdad no de verdad no no porque hay gente que tiene la intención no el tipo duro el que sabe resolver cosas de la casa son personas que saben sirven a tapa remedio buenas aló aló buenas adelante Kelvin López hola hermano oye me bueno Correa estaba diciendo algo similar el que viene a Estados Unidos tiene que desarrollar yo sigo a tapa remedio porque es que oye si se te rompe un vamos a decir un tie una la cosa del piso lo que se pone en el piso si 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 carisimo tu me entiendes para arreglatelo si se te daña la computadora tu busca un tutorial por el teléfono y lo arregla porque es que te cobran demasiado caro y uno no produce la cantidad suficiente exacto entonces la necesidad la necesidad le hace la necesidad le hace la necesidad aprende a cocinar saludo lo primero que tu aprende a cocinar que aquí tu te la ha de ñoño y que ya allá te tiene muchas facilidades porque tu por ejemplo a él se le rompe un piso de eso de de plástico por decirle de un modo de algún modo tu coges para a un tipo va y compra hasta el mismo aparato con que tu puedes cortar con lo que puedes pegar con un tipo ya es bueno con un tipo ya es bien si si y tu vienes con todo confundiendo vienes tan tarde y te paga lo pega y listo no porque es chulo si no hay facilidad te facilita las cosas te facilita mucho allá en Dado Señor le facilitamos la vida a la gente ay le facilitamos ay yo me siento aquí ya las ferreterías están tomando aquí ya las ferreterías están tomando más o menos esa esa línea si más o menos un poquito te vemos buenas aló alé que buena adelante buena en serio que insulto que me dio esa muchacha aló de adelante hermano mío yo soy buena oye 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 por donde fue que ya salen en estos días en estos días me dice a mi la gente del trabajo dice loco pero es verdad que tu sirve hasta para remedio yo vos puse a analizar porque y ciertamente mira se pone lo malo y yo capellaca y resuelve yo tengo una filosofía cuando hay problema ¿cuál es? es cuestión de tiempo porque yo lo resuelve hay muchísimas cosas tutoriales no solamente eso sino es que tú vas desarrollando habilidades y la lógica y la lógica mira me escriben por aquí no voy a decir quién es porque tengo que decir algo que él me escribe desecheo hablamos ahorita de la isla del desecheo desecheo es una pequeña isla deshabitada del estado libre asociado de puerto rico mi querido puerto rico localizada al norte del paso de la mona a 21 kilómetros de la costa oeste es punto y guaro de la isla de puerto rico y a 50 kilómetros al noreste de la isla de la mona tiene una superficie de 1.5 kilómetros es chiquita no 1.5 es bastante un barrio 1.5 kilómetros 1.5 kilómetros eso de aquí a la linco si políticamente la isla es administrada por la municipalidad de Mayagüez y parte del barrio Sabaneta entonces me dice el pana que me escribe ahí ninguno ha intentado irse en llora porque ninguno sabe lo que es el desecheo mi familia mi abuela tuvo 10 hijos 9 intentaron irse en llora y solo 8 llegaron hasta mi mamá se fue pero no llegó a Puerto Rico solo llegó al desecheo y 5 primos llegaron a irse en llora ya pueden en cualquier momento poner una cafetería en el desecheo claro para que la vayan quedando para que ya ya tomo que cuando tomas una cafetería ¿cuánto? ¿cuánto tiene la saona? ¿viste ya? ¿cuánto tiene la saona? ¿cuánto tiene la saona? ¿viste ya? para tener un referente en este momento el mismo golpe sí, porque la saona hay gente buena dígame hermano pero Correa si lo paré medio para la salada curiosa sí, no, no, no él es el dato corre duro corre duro hay que dar dígame usted sí, sí, por favor se fue llamo para eso buenas 110 kilómetros tiene ah perdón hermano la saona la saona tiene 110 kilómetros sí porque ya la saona vive ahí es un pueblo sí, prácticamente los alumnos sí Correa ¿cómo se llama el joven que en esta semana habló que el 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 amuleto del escogido que lo necesitamos esta noche Duncan, Duncan ya está ahí Manuel Duncan Manuel Duncan tú le escribes ahorita por sus redes sociales oíste para que él te vaya diciendo cómo va la luna porque él seguía por eso sí, pero fue el que dijo Manuel Duncan sí no lo han puesto no lo han puesto a Duncan no 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 lo han llamado no porque Jochi dijo que si ganaba aquel día el escogido si ganó la saona pero perdió lamentablemente arroba Manuel Duncan sígalo ahí usted le pregunta ahorita buenas aló había un la tumbante fatal aló me baña aló adelante mi primo el de fecheo ¿cómo? no mi primo el de fecheo sirve para remerio sirve para remerio ya vos deciste que tiene una maqueta en la NASA ¿cómo? explíqueme lo puede buscar en internet Edward Group Dominicano explíqueme eso una maqueta en la NASA cuando puso maqueta no rompía todos los cajeritos no lo desbarataba y se puso a inventar la maqueta al final le cuento hizo un prototipo a escala en perfección no me acuerdo cuánto la escala y tiene una maqueta en Houston Texas ¿cómo se llama él? Edward Cruz Portes Edward Cruz Portes cuando está aburrido arregla los bombillos oye los bombillos dañados lo arregla un león sí el filamento no lo pudo buscar en internet pero no tuvo ayuda del gobierno y nada se pasó un mes en la NASA de hecho tuvo fotos con todos los los que lamentablemente murieron en la escala del channel pero sí es un genio se ha arregla todo bombillos lentes del playstation arregla ¿en serio? espérate ya ese es el tipo sí claro con el comentario que hicimos ahorita de los zapatos me dice mi amigo Fabricio lo hace que a él se los regalan casi porque él calza 14 Fabricio tiene como 6,2 6,3 14 oye está como mi hermanito Fabricio ¿cuál es el rubio? sí el pelirrojo ah ok aquí hay un Fabricio de aquí yo dije no me da no me da el tamaño tú sabes que mi hermanito fue una vez que compró unos zapatos y entonces ¿cuál es el site suyo? 12 y medio el tipo llama fulano trae el zapato es el zapato o sea va a quedar un zapato bueno buenas hay una patata 9 porque yo soy sí buenas adelante ¿cómo están todos mis chones? todo bien hermano mío y oñongo mi hermano licenciado correa hermano el que sirve para remedio es una especie de maquivel sí más o menos más o menos exactamente sí maquivel con un pinche maquivel con un pinche de conecta una bomba perdón hay una serie nueva más renovada de maquivel no me gusta no me gusta que hay un pana que trabaja ahí si está en Miami pero perdón es ayudante de maquivel el mismo maquivel no 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 es imposible y gordo es verdad es imposible tú sabes que hay unas fotos en las redes sociales un remake de maquivel yo la asumí de maquivel o maquivel ajá de maquivel de maquivel de maquivel que da una autopista con el carro dañado ya me gusta maquivel no pudo arreglarlo el carro o sea el maquivel de verdad es como ah si cuando tuve a maquivel quedado es que el problema es grande si con el bonete a fiel mirando para los lados pero mire yo yo maquivel me quedo está debaratado yo no lo he vuelto a ver más nunca después de la serie yo no lo he vuelto a ver le di un cambio que la reto de azo de frente pero el de ahora el de ahora del remake es más chamaquito o sea se ve incluso más chamaquito que cuando ese maquivel hacía la serie porque eso se vaya a llamar duro respeten a maquivel que no es un niño claro buena y a los fans de maquivel yo soy el remedio oye que tu sabe hacer oye porque te mandan a todos si tu tienes que el panejo si tengo que arreglar uno pon este abanico pon este aquí se tapó la bomba ahí hay que tapar la bomba ah si hasta en la piscina como como si sabe déjame ver los caballos tu le llegas al filtro de la piscina oye yo mismo en serio tu sabes que yo era bueno cebando bombas que es eso no 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 pero eso fue por necesidad como que se dice se dice sobarla sangrando 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 entonces yo era bueno en eso es verdad claro mi biote de agua yo aprendí también baja mi switch llenala tener el reloj en la mano subí el switch a veces cuando se te iba el reloj yo atrás del tanque mierda espérate vas el switch otra vez señores hubo un tiempo que yo creía señores el pobre bueno somos nobles somos nobles la necesidad tiene cara de equeo había un tiempo que yo creía que yo salió para remedio por dos cosas por eso porque yo aprendí yo lavaba cisterna señores y yo bueno tengo fotos yo lavo la de mi abuela y la de la vecina ¿en serio? diablo no yo tengo fotos de esto de cisterna le tengo fotos hay que ser yo lavo a cisterna mi escalera bajaba yo me proyectaba bien para hacer bien tapar remedio señores y yo porque me descuide yo lavo a cisterna vamos a tacar oye yo lavo a cisterna sangraba bomba chan si hacía antena para que cogieran más canales chan le metía brillo brillo vaina brillo fino con la con la claro parábola aprendí a hacer chichigua chan no aprendí a hacer chichigua dime una que yo no me sepa aprendí a hacer trompo trompo bien con los palos de guayaba si digo de perdón de naranja yo era malo con la mano y ya cuando entonces agarró que llegó el cable ya yo las conexiones aprendí a hacer conexiones señores en las azoteas y bueno con los cabos a la señora tan malo que yo como un vecino mío me dijo vecino vamos a pagar el cable entre los dos y pasen una cajita con su contrato y hacer una conexión mala y yo hice la conexión mal y entonces cuando yo cambié a mi canal se le cambié a vender en serio ay yo sé eso pasaba que no lo quite espérese y luego al final tuve que busque una gente que sepa me van a poner la caja como va un premio es una conexión así porque tu compras una unión si pero el pana tiene un filtro entonces viendo juegos de pelota el pana cambiaba con el filtro se le iba el de él no ponía una vaina que no era que no era una pelicula de vaqueros el 94 ey ey que es lo que es esto el 94 algunos son de martes otros de venus claro marco y un play había un venus bueno sí hola señores ¿tú traba a tinaco? no tinaco no señores la va a tinaco para salir a tinaco para salir de un tinaco tú tienes que hacer un curso es duro tú entraba en un tinaco claro yo no siempre fui barrigón el boc él no nació aquí una vida sin barriga pero yo lo dije porque la boca de tinaco es estreita no y entonces el dinero que yo no le añadía lavar era de asbestos cemento el diablo dominí el blanco el blanco dominí sí redondo blanco claro que lo descontinuaron porque di que daba cáncer sí las fibrillas el asbestos cemento hacía daño para meterse ahí era con cuidado y meterse rápido meterse rápido porque tú podías romper el borde sí pero tú le metías una escalerita pequeña de la que se abre en mi época no era la misma culera tú la ponías boca abajo y te subías ahí a amarrar las cubetas perdón amarrar por el asa en las cubetas entonces tú te vas a salir ponías la cubeta boca abajo ya limpiaste ¿verdad? la limpiaba bien que no quedara la basa porque esa agua es para la casa claro, claro un chin de cloro que sí se cava bien con una esponja sacaba todos tus utensilios ponías la cubeta boca abajo sacaba las hojas te subías sacaba las cosas y con las hojas sacaba rápido para no romper para no romper no podía sentarte como los plásticos y ahora no podía sentarte y calor ¿qué hace allá adentro? tú puedes hacer necesidad porque en una ocasión a tres ladrones le cayeron atrás y uno que subió a una azotea se metió en un tinaco pero eso se salvó ¿es verdad? sí y se lo iba a galamber yo estaba robando agua a mi prima pareja en el tinaco de casa un día de ese año la bomba estaba seco y al lado ella tenía su tinaco y yo vi le tope y usted tiene agua esto y yo no veo como seis cubetas para mi casa no se usa yo tengo el que tiene que tener agua desde que se levanta tú estás vivo para un fin para algo lo tuyo es duro si yo me trajo un tinaco de eso no puedo salir ¿quién me saca? no hay forma bueno se ahoga buenas buenas tardes hola buenas tardes sí saludos al equipo mexicano de este lado hola adelante yo quiero ir a hacer dos votaciones sobre el que sirve para renunciar adelante la primera número uno es sobre esa observación que hicieron de que en Estados Unidos tú tienes que hacer todas tus cosas claro y que están esos comercios de los bifos etcétera pero también hay que suceder una cosa mi gente acuérdense que es un gringo hacen todo estándar tú vas a un disco y son dos puertas la grande y la chiquita son dos ventanas la grande y la chiquita aquí tú compras una puerta y cuando tú viniste a ver el constructor hizo su diseño a su manera y no hay puerta que le quepa hay que mandar a la T y así es justamente por otro lado también sugieron de que aquel que me duele la cabeza y toma una venta para la presión y qué sé yo qué toma una servilleta no es sólo que siga para remedio es que tenga la actitud porque hay gente que no sé cómo lo llamarán ustedes luego lo definirán caería como con rango de azaroso y el tigre me dice después pero él me dijo no porque yo tenía mente ahí en el carro oye tú sabes la chispa de ligar la necesidad con lo que tú tienes a mano es cierto es verdad también la agilidad es cierto es cierto está bien hermano muchas gracias mira recordar el número de whatsapp para que usted mande su nota de voz a través de nuestro número del mismo whatsapp anote ahí 849-642-5100 ay esta nota la mandaron por whatsapp silbeta para remedio sabroso ay suscríbete